Bueno, ya estamos aquí de regreso en Prendiendo Online con Horacio y tenemos la entrevista del día de hoy. Tenemos a Brisa La Regia Charlton. Ella tiene más de 300 mil seguidores en Facebook, más de 20 mil en Instagram y es toda una historia, la verdad, la que la ha llevado a tener tantos seguidores. A mí, la verdad, me tiene muerto de la risa cada que ha estado platicando, cada que veo sus videos y me llama muchísimo la atención lo que le ha pasado y su evolución dentro de las redes sociales, porque creo que es un vivo ejemplo de lo que a todos los que estamos intentando triunfar en redes, a cualquiera que está con su negocio y quiere evolucionar, le puede pasar y que su historia de vida te puede servir a ti que me estás escuchando, a ti que me estás viendo, para no dejar ir. Ahora sí que esa motivación que tienes, aún cuando las cosas no te salgan bien. Bienvenida al programa, Brisa, gracias por estar aquí. Ay, no, gracias a ti por invitarme. Yo sabes que yo fascinada de estar contigo. Muchas gracias, Horacio. Oye, Brisa, a ver si le puedes platicar un poquito a las personas que no te han conocido, que no te siguen todavía en redes sociales, que si quieres de una vez compartirle cuáles son tus redes sociales para que te puedan seguir de una vez. En Facebook, es bueno, en Facebook, Instagram y YouTube estoy como arroba la regia Charlton. Ahí me pueden encontrar y se van. Arroba la regia Charlton. Perfecto. Entonces, todos terminando la entrevista, ¿no? Ahorita vayan a Facebook, vayan a Instagram y la siguen como arroba la regia Charlton. Entonces, a ver, la primera parte de tu historia que se me hace muy interesante son tus índices. ¿Por qué creas tú tu página de Facebook y empiezas a compartir conocimientos? O sea, ¿qué pasa en esos primeros seis meses de tu carrera como influente? Pues mira, primero que todo, Horacio, yo no me imaginé jamás llegar a la magnitud de lo que es la página. Ahorita la página tiene aproximadamente 560 mil seguidores. Cuando empecé en el 2016, en diciembre de 2016, el motivo por el cual creé la página fue porque yo quería transmitir diferentes situaciones que yo había vivido, sobre todo a mujeres que habían vivido abuso o estaban en relaciones tóxicas, sufriendo depresión y ansiedad, que era una cosa que yo viví por cada 12 años. Entonces dije, bueno, voy a compartir mis situaciones para que las chicas no se sientan solas. Entonces empecé con un video, pero yo no lo quería hacer un video así como tipo, hola, yo sufrí. No, quería hacer una cosa chusca para que las chicas dijeran, ay, qué bárbara, me hizo reír y luego se quedaran. Soy yo y ese es mi problema. Híjola, tengo que hacer algo. Entonces empecé diciembre de 2016. Yo creo que cerca de seis meses antes de que mi primer video se hiciera viral. Creo que hice aproximadamente seis videos de diferentes situaciones. Te digo, muchos de ellos chuscos, otros no tanto. Y de repente sacó un video en junio del 2017 que fue el que detonó de 77 seguidores a 33 mil o una cosa así en menos de un mes. No mentira, en una semana creo que fue eso. Entonces para mí fue una cosa de wow, no lo podía creer. Sobre todo porque, estoy segura que me vas a preguntar eso, sobre todo porque muchos de los que están iniciando como queriendo ser influencers o bloggers o personalidades en redes sociales, les echan mucho. Su familia, sus amigos, o sea, qué ridículo te ves. O sea, entonces haz de cuenta que yo tenía que estar luchando en contra de lo que decían mis amistades y lo que yo pensaba de mí misma hasta que dije, no, yo lo voy a hacer. ¿Qué te decían, Brisa? Platica, porque yo creo que todos los que tenemos y hemos posteado, aunque no quieras ser influencer, no quieras ser blogger, pusiste la foto que se te hizo bonita y la crítica. Y pusiste la foto que está fea y la crítica, ¿verdad? Entonces, ¿qué te decían a ti? Parejo, o sea, voy a empezar por la gente que supuestamente era llegada a mí, ¿verdad? Amigas y todo eso era tipo, ay, y te voy a hablar como hablan ellas, perdón. Hacía, ay, o sea, ¿qué estás haciendo? Ay, es que ya somos señoras, o sea, porque entiéndeme que yo empecé eso a los 43, una cosa así, tengo 47. Y tipo, y yo le decía a mi marido, ay, es que mis amigas como que dicen que me veo ridícula haciendo esos videos. Y afortunadamente mi muñecón, que lo adoro, mi muñeco decía, que te valga gorro, tú haz lo que tú sientes, que tu corazón te está diciendo que vayas para allá. Entonces él fue un apoyo muy grande y luego cuando empecé a poner los videos, cuando no se veían muchos, que tenía 7 views y yo, y luego tipo 15 views y yo. Pero cuando veo el video que se hizo viral, que de repente me quedé yo miles y miles y miles, claro, había de todo, desde escuchas en redes sociales, eres gorda, eres flaca, eres horrible, me chocas, eres una vulgar. Y luego oyes, qué bueno, estoy contigo, yo me siento igual. Entonces sientes de todo, pero la gente juzga en base a su realidad, su conducta y su experiencia. Entonces, si yo vengo a lo mejor de un entorno en el cual siempre se están insultando, pues es más fácil para mí decir, ay, eres una marrana, eres una gorda, eres una fea, me choca tu material. Y en vez de decir, pásalo. Entonces sí fue mucho al principio, mucho hate, como le llaman, y muchas veces pensé, sabes que yo creo que esto no es para mí. ¿Cuál fue tu motivación en esos primeros 6 meses en los que, pues te lo digo por experiencia, tanto personal como de muchos de mis clientes, que cuando inician, pues dices tú, ya voy a dejarlo, ¿verdad? O sea, ya ni para qué le sigo, o sea, tengo 5 views, 7 views, tengo 20 seguidores, 20 seguidores, ¿cuál fue tu motivación para seguir? O sea, como decías, esto se puede, a lo mejor logro algo, a lo mejor logro impactar, pero ¿cuál era tu motivación? ¿Cuál era tu diálogo interno? No lo vas a creer, pero mi diálogo interno era, tienes que seguir haciendo esto porque hay chicas que están esperando oír tu testimonio. Cuando yo estaba pasando por los momentos más difíciles de mi vida, yo me hubiera encantado haber conocido una persona que sintiera lo mismo que yo. Desafortunadamente, lo que es la depresión, la ansiedad, los ataques de pánico, son cosas que son todavía mucho tabú. Ya son más sonadas en esta era, cuando estábamos en los 70s, 80s, nadie era, está un poco nerviosa, no era de que se la estaba llevando la pregada de depresión por cosas. Entonces, para mí, mi motivación es, yo quiero compartir esto para que alguien que me escuche diga, no me estoy volviendo loca, no estoy loca, no estoy mal, lo que necesito es buscar ayuda. Necesito ir a un terapeuta, necesito finiquitar esta relación, necesito poner límites, muchas, muchas cosas, pero básicamente era eso. Yo quería que las chicas dijeran, yo no estoy sola, hay alguien que ha sentido esto y no estoy loca. Ok, ahora, ¿cómo pasas, o sea, 33 mil a más de 500 mil seguidores? Es una brecha bastante grande. O sea, ¿cómo va esa evolución que pasa ahí en ese camino que te hace tener ese brinco tan grande? Es que son diferentes videos, o sea, ya cuando llegas a 33 mil, pues ya tu video se empieza a compartir más y los videos que empecé a hacer son diferentes de todos. Tienes de risa, tienes un poco más serios, pero te das cuenta por el... ¿Qué tal de qué era? Si nos puedes decir así muy brevemente, ¿de qué fue tu primer video viral? Ay, pues acerca de cómo la gente friega tanto por nuestro físico, de que si eres gorda te dicen con qué. Ay, amiga, te ves gorda, pero es por tu salud, te lo digo por tu bien. ¿Cuál te lo digo por tu bien? Como le mencionaba, no me acuerdo a quién hace poco. Cada vez que te ven gordita, o sea, es muy fácil para nosotros las mujeres y también a los hombres, yo creo, pero estoy hablando en las mujeres. ¿Qué te pasó, comadre? Oye, ¿te tragaste todo el pavo en Navidad o qué? Y oye, te mandas a la fregada. Y luego ya cuando ven que hicieron el mal. Regia, te lo digo por tu bien y por tu salud. No es cierto. Entonces hablaba acerca de eso, de cómo la gente dice cosas que debería de callarse. Y lo dice, según ellas, sin dolo, cuando es con toda la intención de fregar. Eso fue el primer video. Ok, y ahorita recientemente tienes un video que, híjole, está por todos lados, está más de 40 millones de views. ¿Qué pasó ahí? A ver si nos puedes platicar un poquito de eso, porque creo que ese video aparte te ha traído un montonal de seguidores, interacciones y demás. Sí, muchísimo. Bueno, ese video no tiene nada que ver con lo que es el motivo de mi página, ¿verdad? Que es más que todo, pues crear conciencia, ¿verdad? Ese día, cuando hice el video de la mascarilla, una semana antes había hecho otro video hablando acerca a las chicas. Porque, oigan, con esto de la cuarentena y de la contingencia, oye, a la semana y media ya estás tú así que te da el infarto y que te quieres pintar el pelo y que te quieres cortar el pleco. ¿Por qué? Porque no tienes, no estás acostumbrada a tener tanto tiempo. E hice un video. Y yo, chicas, por favor, déjense la ceja, no se corten el pleco, no se pongan cosas en la cara, no somos profesionales de la belleza. Pasa una semana. Y dije yo, ay, me encontré una mascarilla que me había regalado. Ya me di cuenta que fue mi hija en la Navidad pasada. Y dije yo, ah, pues ya que estoy limpiando la casa, vámonos. Me puse la mascarilla, pero lógicamente no seguí las instrucciones. Tres horas después dije, ah, pues déjame la quito para meterme a bañar. Y dije, cuando me la empiezo a quitar, me dije yo, esta cosa está pegadísima. Entonces dije, déjame, me grabo. Pero mi intención era decirle a las chicas, fíjense cómo la regia no es perfecta. Siempre he dicho que yo no soy perfecta. Hace una semana dije, no hagan esto. Y es lo primero que hice. Entonces empecé a grabar el video a cómo fue. Lo terminé y no, mentira, ni siquiera lo terminé de quitarme toda la máscara. Y ya dije, no, esto es demasiado. No, ahorita mejor déjame, déjame, le recuerdo el 10 de mayo a todo mundo fuera de cámara, ¿no? Porque me medí mucho. Es que el dolor era horrible. Entonces lo dejé ahí y me dijo una amiga también a la que quiero mucho, Yuri Ashman de Mamá Cínica, que es una influencer muy grande también. Me dijo, ay, ¿por qué no lo subes? Hombre, estamos en la cuarentena. Lo que le necesita la gente ahorita es una carcajada. Y yo, pues sí, ¿verdad? Para que se rían un rato. Y ese video, ¿qué fue? Eso fue yo creo que un miércoles. Para el domingo ya tenía cerca de 2 millones, 3 millones de views. Fue una cosa, fue una cosa así. Yo me acuerdo que refrescaba la página y era, le decía a mi marido, es que no puede ser posible. O sea, tengo apenas 5 horas y ya tiene 350 mil. O sea, en 5 horas y yo no puede ser posible. Y en efecto, o sea, sí, yo creo que hasta el día de hoy lleva casi 42 millones de reproducciones y 200 páginas que se han fusilado a mi video, ¿verdad? O sea, en mi página se han reproducido 42 millones casi de reproducciones, pero fuera de ella han sido mucho más. Me han mandado ligas de programas de televisión en Monterrey, en Perú, en Colombia, en Argentina, donde hay un periódico. Bueno, yo veo eso y digo yo, como no me hablaron, oigan, a darles una entrevista. Oye, Brisa, pues está súper interesante. Vamos a ir a un corte para todos los que están escuchando. Y regresando, le voy a preguntar, y te pregunto de una vez para que vayas a hacer tu respuesta. ¿Qué es lo que tú crees que ha sido la diferencia para lograr a sus más de 500 seguidores, para lograr tener varios videos virales? Y que, pues ahorita, por ejemplo, es uno que tú pensabas que no iba a ser viral y se hizo, pues, tu video más viral de todos. Entonces, ¿qué crees que es la clave para todos los que están iniciando, los que no saben cómo hacerlo, como para ver esos grandes nuggets de sabiduría que puedes compartir? Entonces, no se vayan. Y ahorita Brisa nos va a dar esos tips que le han llevado a tener más de 500 mil seguidores y videos con más de 40 millones de reproducciones. Vámonos a una pausa y regresamos con más aquí en Emprendedor. Ya estamos de regreso en Emprendedor Online y estoy entrevistando a Brisa La Regia Charlton. Nos platicaba antes del corte toda su historia de cómo estuvo durante seis meses con 77 seguidores y de repente un video se hace y la lleva a 33 mil. Y de ahí en adelante, bueno, pues, ha habido bajas, ha habido bajas, pero ya tiene más de 500 mil seguidores. Nos platicaba también que tiene un video que es 100% con esto de la pandemia, del confinamiento, que ha llegado a más de 42 millones de personas. Y entonces le pregunté, le dije, a ver, Regia, por favor, platicamos para qué crees que sea la clave para esos videos que se han hecho virales a ti y que crees que le pueda ayudar a todas las personas que nos están escuchando, nos están viendo en Facebook, en YouTube, en donde sea que nos están viendo, para lograr, pues, ese impacto. Porque yo creo que aquí es más que los views, es cómo impactar, transmitir nuestro mensaje. Que te puede gustar o no, el mensaje cualquiera, yo creo que es respetable, pero lo que todos debemos hacer es transmitir algo, ¿no? Y espero que sea algo de bien. Entonces, ¿qué crees que sea la clave que en lo particular te ha funcionado? Mira, primero que todo tienes que enfocarte cuál es la meta de tu página o qué es lo que quieres transmitir. Puede ser, no, pues yo quiero ser, no sé, transmitir acerca de deportes, acerca de cosas del hogar, hay muchos blogs. Tener muy, muy enfocado, ¿sabes qué? Y yo quiero hablar de este tema. Cuando yo empecé, yo tenía muy en claro de qué era lo que yo quería hablar. Y número dos, lo primero que hice después de eso, cuando el video se hizo viral, que yo era una dama de casa común y corriente, que ahora sigo siendo nada más que ahora soy un poco más conocida, era, dije yo, para que yo pueda comunicar mejor, tengo que tener un tipo de educación. Yo no puedo esperar a hablar o comunicar de una manera profesional sin tener una educación. Entonces, paso número dos es enfocarte en número dos, empezar a buscar cómo poder comunicar mejor, ya sea a través de clases de oratoria, también en instruirte acerca del tema, porque muchas veces empiezas tú hablando de cosas que luego de repente dices tú en la torre y ya llegaste a un punto en el cual yo no puedes rebasar. Tienes que estudiar. Y sobre todo, también ser, pues muy, muy auténtica. Si tú me preguntas a mí, a veces me dicen mis amigas, oye, amiga, fíjate que se dieron cuenta a través de Facebook que tú y yo somos amigas y me preguntan, la primer pregunta que le hace, ¿conocer a la regia? Sí, es amiga mía. ¿A poco es ella así en el video como es en la vida real? Y le digo, amiga, ¿y qué le contestaste? ¿Es igual o peor? El video, lo que estás viendo en el video, eso ha sido Brisa desde que la conozco en la secundaria, en la primaria, en la preparatoria, hace dos meses. Es ser auténtico y transmitir lo que tú sientes, tu pasión y tu corazón, pero también educarte para que eso mejore. Porque en tus videos, el éxito de tus videos está en la manera en como tú lo compartes. Puede ser una comedia, puede ser algo serio, puede ser algo normal, pero es la efectividad de tu palabra. ¿Has visto alguna diferencia tú entre, no sé, un video que dices tu nombre, siempre hice un guión, trabajé los puntos, dije, no, este va a ser el viral, este va a ser el mejor de todos mis videos, y resulta que es un flop. Es decir... Es el peor. Así es, no le va nada bien. Y por otra parte, tienes un video como el que acabas de tener, que de la nada, que dices tú, chin, o sea, me hice viral por un video que no comparte mi visión de muchas de las cosas. A lo mejor, o sea, eres tú, pero a lo mejor no trae el mensaje por el cual tú estás transmitiendo, ¿no? Entonces, ¿cuál crees que sea la diferencia entre uno y otro si es que logras identificar? Yo creo que, por ejemplo, el material que manejo yo es un material en la cual, que aunque sea chusco y sea cómico, es un material pensando. O sea, la gente que lo escucha se queda pensando. Entonces, es diferente el material y todo depende también de la situación en la que estemos. Por ejemplo, yo estoy casi segura que la mascarilla, a lo mejor si lo hubiera yo sacado hace un año, a lo mejor no tuviera 40, a lo mejor tuviera 20 o a lo mejor no hubiera sido. Pero el video fue soltado en un momento en el cual todo mundo estaba en su casa, en lo cual estaban viendo el Facebook y otra cosa muy importante, Horacio. Ese video salió a la luz cuando la gente quería reírse y no estar con pánico, ni llorando, ni con miedo de una cosa que estábamos enfrentando, que todavía enfrentamos. Que teníamos una incertidumbre grandísima de que no sabíamos qué estaba pasando. Entonces, imagínate, tú abres el Facebook todavía ahorita. Coronavirus, 20 mil muertos. Y 50 mil muertos. No vamos a morir. El fin del mundo. Oye, pues ves a la reje quitándose la mascarilla, dando un grito. Gracias, gracias. Por fin me reí. En vez de estar viendo las noticias. Entonces, también es mucho el momento, el timing. Por ejemplo, ahorita que estamos pasando por tanto aquí, sobre todo en Estados Unidos, con eso de lo que pasó con este chico al cual el policía asesinó, a lo mejor ahorita un video acerca de eso se movería mucho. ¿Por qué? Porque todo el mundo está enfocado en ese tema. Tienes que también ver, como dicen, right away, donde esté la ola de decir, ¿sabes qué? Este es el tren. Este es la... No sé, perdón, se me va la onda a veces cómo se dice el tren en español. La tendencia, perdón. La tendencia, entonces, dar un punto de vista realista, objetivo de eso. Yo lo he visto de esa manera. Y hay videos en los cuales, como dices tú, no, yo así, cortándome la vena, así, conectando. Yo, te lo juro por mi madre, el peor video, el que menos tiene views, era el video donde yo lo grabé. Dije, este video es mi video de millones y billones y billones porque tiene un contenido muy bueno pero vamos a lo mismo. Hay gente que no comparte ese tipo de material. ¿Por qué? Porque si yo lo comparto, si estoy hablando, por ejemplo, de un borracho y si yo lo comparto, van a decir, ay, mira la regia, para mí que el muñeco anda mirando. Entonces, la gente no lo comparte por vergüenza, por temor a que se le juzgue en base a lo que está compartiendo. Sin embargo, comparten luego mugre que no les da vergüenza decir, oye, van a pensar. Pero bueno, cada quien. Si tú tuvieras ahorita, bueno, ahorita te preguntaría porque sí tienes la oportunidad y te la estoy pidiendo, es, ¿qué consejo le darías a todas las personas que hoy en día están iniciando su página o quieren para su negocio y que a lo mejor, bueno, le iniciaron, están iniciando y no están teniendo éxito? ¿Cuál sería tu mensaje hacia ellos? Revisen su material. A lo mejor el problema no es en el contenido sino en la manera en cómo se está expresando el video. Esa es una. Otra, no desistan. Nunca vas a saber cuándo va a ser tu video viral. Yo jamás en la vida me imaginé, bueno, es que tengo varios videos virales, no de 40, tengo muchos de 8, de 7, de 5 millones, este de 40, nunca me imaginé que ese era el video que iba a generar tanto revuelo y no desistas, no escuches, esto es muy importante, no escuches al amigo, al vecino, a tu papá, a tu mamá. ¿Sabes qué? Eso no me gusta. ¿Qué tip le das para eso? Para no escuchar. Yo creo que ese es el miedo, o sea, de hecho platicaba yo que me dedico a dar talleres sobre cómo hacer marketing y todo esto y muchas de las personas dicen que no, mira, estoy ahorrando para comprarme una mejor cámara ahí estoy y digo, lo que tienes es miedo, o sea, deja de buscar pretextos y tómate la foto y ponla aunque no sea perfecta y pon tu mensaje y no le tengas miedo a tus amigos, a tus familiares porque te van a criticar, o sea, ya asúmelo, no vas a poder evitarlo, te van a criticar. Entonces, ¿qué dirías tú ante eso? ¿Cómo le das así empowerment a esas mujeres y a esos hombres que están iniciando y que dices, qué pena que mi mamá o mi papá me diga, oye, me estás poniendo en ridículo con tu video, ¿verdad? O sea, mis amigos están burlando de mí por ti. Fíjate que yo he recibido por ejemplo ese de personas muy queridas, ay no, yo compartí tu video, qué ridícula, van a decir que soy familiar tuyo y eso fue una cosa que en su momento me dolió porque fue al principio de mi carrera y dije yo, mientras yo no esté compartiendo algo que sea dañino para la sociedad ni que esté diciendo cosas irrespetuosas a nadie entonces no me importó y seguí pero no escuchar si tú te esperas a que tengas el momento perfecto estés completamente bien educada instruida para empezar a hacer algo nunca vas a hacer nunca ¿por qué? porque siempre vas a buscar la excusa de que no ahora tengo que perder cinco kilos para que vaya mejor en la cámara no, es que tengo que tener el iPhone quién sabe cuál para que sea mejor la imagen no, es que tengo que tener esto, tengo que tener no es cierto el momento que tú decidas hacer algo es el mejor momento punto a la larga vas a empezar a pulirte que es muy diferente a lo mejor empiezas así como Pedro pica piedra ¿verdad? y luego de repente te das cuenta sabes que puedo hacer esto como te dije yo empecé con una cámara pedorrísima perdón por la palabra de mi teléfono y yo así como que ¿cómo están amigos? de este estilo y empecé y dije yo no, ¿sabes una cosa? la manera de cómo hacerlo es como este en el camino empezarme a instruir empezarme a pulir empezar a aprender empezar a estudiar empezar a tener diferentes talleres en los cuales pueda enriquecer mi sabiduría mi conocimiento para poderlo transmitir entonces no esperen todo el mundo les va a echar qué ridículo qué oso pero ¿sabes una cosa? muchas veces también la gente critica en base a lo que ellos no pueden lograr ¿cuántas veces no has visto de que te compras un carro nuevo y estás así me acabo de comprar el carrito de mis sueños y vas con tu amiga que tú curas que es tu comadre tu mejor amiga comadre mira lo que me regaló mi marido y que estoy segura que todos lo han pasado ay ese carro dicen que están bien fregados esos carros dan un chorro de problemas ay no pero comadre espero que no te pase a ti oye ya te tiraron sal al momento o si no ay casualmente mi marido me va a comprar el mismo y pasa entonces es que la gente te tira tierra basado en lo que ellos quisieran superar su miedo y lograr y sin embargo no lo hacen entonces es más fácil decir déjame le echo a ella wow pues creo que todo lo que nos has compartido el día de hoy nos va a servir a todos a realmente aguantar en esos momentos en que nos critiquen a no escuchar y por supuesto a tener fe en nosotros mismos en saber oye sabes que a la vuelta de la esquina está el oro así que hay que seguir empujando y hay que atreverse hay que atreverse a recibir esa crítica y a recibir pues comentarios que no van a ser los más únicos y tener una piel un poquito más gruesa porque si te va bien es 100% seguro que te van a criticar 100% seguro que te van a criticar entonces muchas gracias por estar aquí en el programa Brisa ¿dónde te puede seguir la gente para que tengas más seguidores? muchas gracias me pueden seguir en arroba la regia charlton a través de facebook youtube e instagram y tiktok porque ahí tengo 3, 4 tiktok uno que también se hizo viral en tiktok también también ahí me pueden seguir y me encantaría que vieran mi material espero les agrade bueno a todos los que están escuchando ya lo escucharon sigan a arroba la regia charlton en todas sus redes porque va a haber contenido que es bueno y aparte es chusco es es no te la pasas bien pues en pocas palabras así que no se lo pierdan sigan a la regia charlton y no se vayan porque seguimos con más aquí en emprendedor gracias hasta luego mi amor chs sabemos chs 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 Gracias.